Exactamente, como bien decís Leo, de lunes a jueves se han levantado los controles después de las 22 horas, que es cuando, 22 y 30, que es cuando se determina la finalización de los horarios comerciales, a las 21 horas. Entonces, de esta manera, lo que se pretende, digamos, es de una u otra forma estar, digamos, hasta después del cierre comercial, que es cuando sabemos que hay afluencia, o sea, ingreso y egreso de gente de otras localidades que vienen por algún tipo de prestación de servicio o bien los proveedores mismos de los locales comerciales. En particular, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se extiende hasta posterior del cierre de los bar y restaurantes, es decir, hasta las 3 de la mañana, más o menos, justamente también haciendo hincapié un poco en el control de las personas que están viniendo a la ciudad, sabemos que Villa es una ciudad importante en cuanto al polo gastronómico, por lo cual también seguimos tratando de que de una u otra manera tengamos identificados las personas que ingresan y egresan de la ciudad, más allá que los comerciantes de bares y restaurantes siguen con el libro de cliente, que eso permite de una u otra manera, en caso de pasar algo, seguir la situación epidemiológica de una situación X si llega a se pasar. Con respecto a la calle Sarmiento, ¿va a continuar cerrada? ¿Sigue siendo el único ingreso a Avenida San Martín? No, no, calle Sarmiento está habilitada, pero bueno, en caso particular de los fines de semana, o sea, se mantiene los mismos horarios que dijimos anteriormente los días de semana, pero los fines de semana sí se cierra totalmente por una cuestión como habíamos hablado en algún momento, la falta de recursos humanos en general para poder atender todos los sectores, los ingresos. Sabemos que la calle Sarmiento tiene mayor movimiento los días de semana y no así el fin de semana, es por eso que obviamente seguimos priorizando la San Martín y la calle Huerna. Diego, ¿cuál es la documentación que se solicita para que tenga en cuenta la gente qué es lo que le pueden llegar a solicitar? Seguimos trabajando de la misma manera el permiso de circulación nacional para aquellos que vienen de otras localidades, sea para la actividad que sea. Tenemos muchos permisos de circulación para el cuidado del adulto mayor, mucha gente que ha venido por situaciones a visitar, digamos, a un familiar, a sus mismos padres que están en la ciudad y a hijos que viven en otras localidades. Tenemos también mucho a lo que hace referencia a la prestación del servicio médico, ya que Villa del Rosario quedó de una u otra manera salvando las distancias para el lado de Pilar y Río Segundo como un único lugar que existe, el hospital que no es COVID, además de las clínicas privadas existentes en la ciudad. Así que bueno, seguimos exactamente como lo venimos anunciando hace tiempo, siendo rigurosos en el permiso de circulación, no obviamente para que aquellas personas que ingresan tengan un justificativo o un certificado que los habilite a ingresar. Diego, ¿Villa del Rosario es una de las pocas ciudades que quedan con estos controles preventivos? Sí, por lo que hemos estado contactando con los diferentes intendentes, no solo del departamento sino de la región, Villa del Rosario aún sigue con el control de ingreso como lo venimos haciendo ya desde hace tiempo. solamente se levantó en una oportunidad y se volvió a instalar, pero bueno, a la fecha somos una de las únicas localidades que todavía queda con este control de ingreso.